¿Cómo varía la magnitud de la fuerza electrostática entre dos cargas? ¿Si la distancia entre ellas se triplica? Para contestar esta pregunta, primero vamos a realizar el siguiente diagrama. Supongamos que tenemos dos cargas, ya sean positivas o negativas, o una positiva y una negativa, ya que por el momento solo nos interesa conocer la magnitud de la fuerza. Y llamemos a estas cargas. Q1 y Q2. Ahora, llamemos a la distancia entre ellas R1. Y para determinar la magnitud de la fuerza electrostática entre estas dos cargas, vamos a utilizar la siguiente expresión, en donde K es una constante, que tiene este valor. Q1 y Q2 son la magnitud de las cargas, y R la separación entre ellas. Y al sustituir estos datos en esta expresión, tenemos lo siguiente. La magnitud de la fuerza electrostática 1 es igual a la constante K, que multiplica a la carga Q1 y Q2, es decir, la carga Q mayúscula subíndice 1 entre la distancia que separa a estas dos cargas elevado al cuadrado, es decir, R1 elevado al cuadrado. Por lo tanto, esta es la magnitud de la fuerza eléctrica que van a sentir las cargas, cuando están separadas una distancia R subíndice 1. Ahora, si las cargas son separadas, de tal manera que la distancia entre ellas se triplica, es decir, tenemos lo siguiente. Esta distancia entre las dos cargas, ahora es tres veces la distancia R1. Y enseguida calculamos la magnitud de la fuerza eléctrica entre estas dos cargas, usando esta expresión. Y tenemos que la magnitud de la fuerza eléctrica 2 es igual a la constante K, que multiplica a la magnitud de la carga 1 y la carga 2, es decir, Q mayúscula subíndice 1 que multiplica a Q mayúscula subíndice 2 entre la distancia que separa a estas dos cargas elevada al cuadrado, es decir, 3 veces R1 elevado al cuadrado, pero 3R1 elevado al cuadrado es igual a 3 al cuadrado, es decir, 9, que multiplica a R1 elevado al cuadrado. Ahora si observamos en esta última expresión, la constante K por la carga Q1 y por la carga Q2 entre R1 elevado al cuadrado, es igual a la magnitud de la fuerza electrostática 1. Por lo tanto, la magnitud de la fuerza eléctrica 2 es igual a la magnitud de la fuerza eléctrica 1 entre 9. Y este resultado significa lo siguiente. Si al inicio la magnitud de la fuerza electrostática entre las cargas Q1 y Q2 es esta cantidad, al momento de triplicar la distancia, la fuerza entre ellas varía de esta manera, es decir, la fuerza se reduce a la novena parte. Entonces para concluir, si la distancia entre dos cargas se triplica, entonces la magnitud de la fuerza electrostática entre ellas se reduce a la novena parte. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y comparte. Más de este tema en virtual.land